Hola, bienvenidos a esta nueva videocápsula El día de hoy trabajaremos seguridad en router Wi-Fi Gestionaremos el control de acceso a router Wi-Fi por SSID La implementación de control de acceso y autenticación por filtro AMAC Y por último implementaremos el protocolo de seguridad WPA2 Para ello, trabajaremos en Packet Tracer Instalamos un dispositivo inalámbrico El W300N, vamos a instalar dos dispositivos E instalamos unos PCs Va a instalar cuatro, cinco PCs Pero además de eso voy a instalar un smartphone y una tablet Si nos fijamos, de inmediato Los dispositivos por defecto ya tienen habilitada la señal Es decir, están irradiando el SSID ¿Qué significa que los dispositivos se pueden conectar? Entonces, ¿por qué en Packet Tracer los equipos no se conectan? No se conectan porque en Packet Tracer los computadores no traen instalada la tarjeta de red Si nos fijamos acá, aumentemos un poco por acá Nos podemos dar cuenta que solo trae una tarjeta Ethernet Entonces nos toca apagar el equipo Y instalarle la tarjeta de inalámbrica Una vez instalada la tarjeta de inalámbrica De inmediato se van a conectar los equipos Importante revisar que sea una tarjeta de 2.4 GHz Porque el dispositivo admite solamente 2.4 Y como nos podemos dar cuenta, ya están conectados Entonces, simplemente Vamos a copiar este equipo Y vamos a implementar varias máquinas más Esto Si nos fijamos Todos los equipos están siendo conectados al mismo dispositivo ¿Por qué? Él puede conectarse donde él quiera El que tenga más cerca Vamos a aprender a cómo administrarlo Para mantener la conexión como queramos Entonces, para conectarme y administrar el equipo Lo primero que voy a hacer es un computador Un cable de red Me conecto desde la Ethernet Hasta un puerto Ethernet Fijémonos que tiene unos puertos Ethernet Y tiene un puerto Ethernet Me va a conectar al puerto Ethernet Si yo reviso el dispositivo inalámbrico Le doble clic por acá Nos vamos a dar cuenta que es un dispositivo muy parecido Al que utilizamos en las casas Donde tenemos 4 puertos Para Red One LAN, perdón Un puerto para Red One Que es para Internet Y unas antenas para Red Wi-Fi O sea que es un dispositivo que denominamos Multi-Propósito Entonces, nos debemos conectar al puerto LAN Le estamos conectados al puerto LAN Vamos a ver las deficiencias O los fallos de seguridad que tienen Primero Por defecto Está irradiando señal Y qué más está pasando Si yo reviso la dirección IP de cada una de estas máquinas Revisemos qué va a pasar IP-CONFIG Y nos vamos a observar Que ya está asignando la dirección Tiene el DHCP habilitado Y le está generando la puerta de enlace Que con toda seguridad Va a ser la dirección del access point Entonces vamos a configurar Vamos a conectarnos Desde mi equipo de escritorio Listo Voy Por navegador web Normalmente uno se conecta por navegador web Entonces navegador web Le digito la dirección 192 168 01 Y GO Y vamos a ver qué sucede Si nos damos cuenta No nos está respondiendo ¿Por qué? Porque simplemente al equipo No le hemos asignado Dice tiempo de espera agotado No le hemos colocado en DHCP Entonces me toca colocarlo en DHCP Para que me asigne una dirección Ya me asignó la 106 Y me está apuntando a la 01 Entonces ahora sí Repitamos la acción Al navegador Por lo que le he hecho 192 168 01 E ingreso Otra vulnerabilidad importante Es que por defecto Trae al usuario admin Admin Con password admin O password en blanco Entonces Es otra vulnerabilidad Que nos toca Corregir Si quiere Podemos iniciar por esa parte Vamos a ir a la parte De administración Y Nos dice El password Yo le puedo colocar El password que yo quiera Entonces le coloco el que yo quiera Y le coloco mi password Lo he cambiado Listo Perfecto Perfecto Y le doy salvar Perfecto Para ingresar nuevamente Ya Ingreso a mi equipo Vamos a la pestaña setup En la pestaña setup En la pestaña inicial Tengo en la parte superior Internet En ese momento no me van a configurar nada en internet Después nos dice La configuración de red Si yo quiero Si yo quiero Puedo cambiar Esta configuración De la red Es decir Le puedo asignar Por defecto Otra segmento de red Para el ejemplo Le voy a colocar 172 Punto 16 Punto 0 Por punto 1 También podría deshabilitarlo Para que no esté asignando Direction IP Simplemente Voy Y digo guardar Salvo acá Los procesos Y continuamos Listo Ahora Que voy a Desarrollar Ya guardé Mi nueva dirección ¿Qué pasó? Me desconecta de inmediato ¿Y por qué me desconecta? Porque Le ha cambiado la dirección Pero entonces Tengo que ir a refrescar La dirección La refresco la dirección Y ya me ha dado La dirección 172.16 Y así con cada uno De los equipos Me tocaría estar generando Vamos a ver Si los cambio O no los cambio Entonces Voy a repensar Esto Como no lo ha cambiado Voy a Mostrar otra forma De hacerlo Aquí en la pestaña Configuración Dentro del command prompt Lo que debo hacer Es IP config Relics Para que limpien La dirección Que tiene pegada En ese momento Y que me dé Otra dirección nueva Con reñigo Y espero Que me hacien Una dirección Me está dando La 172.16 Y 101 Perfecto Y así me tocaría Hacer con cada una De las máquinas Si se dan cuenta Los equipos Comienzan a A orientarse Hacia cualquier sitio No interesa Ya vamos A verificar Cómo lo podemos Gestionar Adecuadamente La red Perfecto Listo Entonces ya hemos asignado Estamos arreglando Las dirección IP Fíjense que Fíjense que Fíjense que automáticamente Me las toma Perfecto Y listo ¿Qué más voy a hacer? Este equipo Se nos conectó Al otro router Wifi Entonces Ahora voy a asignar Un segundo paso Ya hice el control El control de acceso Por medio De la dirección IP Porque si la quieres Activar O simplemente El segmento Lo dejo Para determinadas máquinas Pues Al que no la asigne Le da conectividad Limitada o nula Perfecto Volvemos a ingresar Primero navegador Dirección Ahora 172.16.10.0.1 10.0.1 Ingresamos Uy Escribí mal la dirección Perdóneme Acá Escribí mal la dirección 0.1 Listo La nueva Clave Que le coloque yo El usuario Y la nueva clave Correcto Ingreso nuevamente Fíjense que ya He generado Ciertos niveles De seguridad Ahora Voy a ir a prestar Oils Si me acerco A la pestaña Oils Aparece El SSID El SSID Es el nombre Que está emitiendo Le voy a colocar Un nombre cualquiera Entonces le voy a decir Piso 1 CyberSax Listo Control C Copio esto Y voy a Desactivarlo Es decir Voy a permitir Que el no sigue emitiendo Pero lo más importante Eso Observen lo que va a suceder El momento que yo Guardo esto Fíjense que todos Se desconectan Automáticamente Del router Wifi ¿Por qué? Porque ellos Como le cambié el nombre Y no lo tiene guardado Va a ser lo que Llamamos las redes ocultas Para poder encontrar Lo que me toca hacer Pues Listo Puedo ir manualmente A buscar la red oculta Dentro de mi propia Tarjeta de red Aquí me dice Que el nombre Del SSID Es default No Yo le digo No Yo quiero colocarle El file que le había cambiado Listo Y verificamos Que pasa Miren Conecto al equipo Entonces yo ya puedo Comenzar a controlar A qué equipo Quiero que se conecte Entonces Pero la red está oculta ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja Es que ninguna máquina Que no conozca Como no se está anunciando Mientras no vea El equipo Pues simplemente No va a poder llegar a él Entonces Estoy cambiando las máquinas Para que se conecten a él Perfecto Y las puedo configurar Todas las que yo quiera Que conecten a él Pues simplemente Voy a mi pestaña De tarjeta de red La pestaña De configuración Y ahí Le coloco el nombre Del dispositivo Que quiero que se conecten Entonces Se dan cuenta Ya estoy controlando A dónde quiero Que conecte una máquina Va a conectar Todas las máquinas A este lado Pues todos los equipos Conectemos también a esta No hay problema Igual Config Bueno Tenemos otra opción También podríamos estarlo Buscando Ya vamos a ver Qué pasa Si yo le digo acá Que busque La red Digo Ah bueno Voy a buscar la red Refresqueme Las redes que aparecen A ver si aparece El piso 1 Y nos vamos a dar cuenta Que no Que solamente aparece Tipo ¿Por qué? Porque la otra señal No está emitiendo Entonces Hagamos el manual Listo Y le colocamos El nombre del ID Al que me voy a conectar Y se dan cuenta Se desconecta Y se conecta Al nuevo Router 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 Listo Ya tengo mis 4 Redes conectadas Mis 4 computadores Conectados A esta red Que es los que Sobre el cual Quiero trabajar Segundo ¿Qué voy a hacer? Ya le cambiamos el SSID O sea que ya puedo Contrar el acceso Quien no tenga el SSID Pues simplemente No va a poder ingresar Ahora Vamos a hacer Filtrado MAC Para hacer Filtrado MAC Pues voy a ir A la misma pestaña O L Sub pestaña Map Filter O filtrado MAC Por defecto Por defecto Viene Desactivado Entonces lo voy a habilitar El mejor dos opciones Prevenir las máquinas O permitir Estas máquinas Lo que uno siempre Va a trabajar normalmente En las compañías Es permitir Que las máquinas Que se registren Que las MAC Que se registren Dentro de Este filtrado Admitan Entonces ya No es solo que tenga O no tenga El nombre Sino que también Tenga registrada la MAC Y es una muy buena práctica Solicitarle a los usuarios Que registren su MAC Tan pronto llegue a la compañía ¿Qué voy a hacer acá? Voy a copiar esta MAC Digo CTRL C Voy a mi router Nuevamente Widers Le pego por acá Pero fíjemos Que al pegarlo Él me va a crear Con otro formato Me dice Dos dígitos Dos puntos Es lo que me está solicitando Y aquí dice Cuatro dígitos Un punto Entonces voy a A editarlo Dos dígitos Dos puntos Dos dígitos Dos puntos Dos dígitos Dos puntos Elimino ese puntico Solo que hay ahí Perfecto Y lo edito Perfectamente Vamos a agregar Otra derecha La MAC Voy a ir A esta máquina También Esta Es la que ya Coge pie Bueno vamos a esta Entonces Creo que era La que ya ha copiado Bueno vamos a mirar Cuál es Cuál es la que ha copiado Listo Y entramos nuevamente A mi router Wifi Al ingresar El router Wifi A ver si copio La que no era Vamos a esta Esa si Y la editamos nuevamente Entonces Control C Para copiar Ingreso a mi equipo Y le asigno Otra vez Toca editarla Pues digo Dos dígitos Dos puntos Porque nos lo solicita Que sea con ese formato De dos dígitos Dos puntos Dos dígitos Dos puntos Elimino 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 ese punto Que está suelto Y dos dígitos Dos puntos Listo Entonces como Ya quedó Editado Creo que aquí Ahí la amarré Con algo Era cero Dos Dos puntos Cincuenta y uno Perfecto Y ya quedó Que va a hacer Voy ahora A decirle Vamos a salvar Minimizemos esto Le digo salvar Y Estoy permitiendo De las cuatro máquinas Que solamente Estas dos se conecten Vamos a ver que pasa Efectivamente Las dos mapas Que registré Se conectaron Que sucede ahora Si Yo le digo no Ya no permita Ahora Restrinja Volvamos a continuar Yo le puedo decir Lo contrario Ya le voy a decir Que en ese momento Estoy permitiendo Las mapas Que registré Ahora le digo Que prevenga esas map Es decir Voy a hacer lo contrario Que va a suceder Se van a desconectar Esas dos máquinas Y van a conectarse Las otras dos Vamos a ver que pasa Perfecto Entonces dependiendo De la función Que yo quiera Ahí es como Yo lo voy a registrar Perfecto O sea que ya tengo Filtrado map también Ya tengo SSID Entonces Por último Que vamos a hacer Listo Por último Vamos a agregarle La seguridad WPA Entonces vuelvo Me conecto por acá Listo Me conecto nuevamente Ya conectado Listo Vamos a dejarlo Simplemente Que Vamos a Permitirle todas Perfecto Y vamos a ingresar Otra Mac más ¿Para qué? Para que se den cuenta Ustedes Que en el momento Que yo le agregue La seguridad Él también Va a hacer una autenticación O sea que cuando Le agrego el protocolo Él también va a permitir La autenticación Entonces vuelvo Y juega por acá Le voy a colocar Una siguiente Mac Listo Le coloco la Mac La edito Nuevamente La edito nuevamente Editemosla Listo Entonces dos dígitos Dos puntos Dos dígitos Dos puntos Dos dígitos Dos puntos Dos dígitos Dos puntos Elimino 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 esta Dos dígitos Dos puntos Y perfecto Y le voy a decir Ahora Que permita Que permita las que estén En la Mac Listo Permitir Permitir Los que están en la lista Perfecto Ahí Ya cerrar De paquetraser Que me la duplica Digo No importa Nada No hay problema Perfecto Minimizamos por acá Y revisemos que efectivamente Se conectan Las tres Mac Que yo tengo registradas Esta Mac Si no No se registra En el departamento TTI Simplemente no va a poder Conectarse Ahora bien Que vamos a hacer Voy a A generarle seguridad Lo que hemos hecho Hasta el momento Es control de acceso Filtramos por 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 Mac Generamos el SSID Lo ocultamos Y le cambiamos La El DHCP Pero Nada de eso Ofrece seguridad Seguridad Se llama una red segura Solamente Cuando se le implementa Un protocolo de seguridad El protocolo Puede ser WP WPA O WPA2 En la actualidad Se maneja el WPA2 Claro Es el protocolo más seguro Desde el 2004 Si es empresarial Nos exige Que tengamos servidor Y si es personal Que es una llave Precompartida Va a ser el WPA WPA Maneja el protocolo AES Descifrado Entonces le aplicamos la clave Nos dice que una clave De mínimo 8 caracteres En ASKILL Entonces yo voy a escribir Red mayúscula 1 2 3 4 5 Asterisco Y eso Esa es la red Que voy a La La llave O la clave Que le voy a colocar Esa llave Me hace servir Para dos cosas Una Para autenticar La máquina Cuando se conecta La red Y dos Para que me cifre El canal Y sea un canal seguro En el momento Que envíe la información Si le digo salvar Se van a dar cuenta Que todas las máquinas Se desconectan Perfecto Se desconectaron Si yo quisiera Volverme a conectar Pues que me toca hacer Pues me toca ir Obligatoriamente A la máquina Tengo que ir a la máquina Listo Decirle Que el protocolo WPAA2 Y aplicarle La contraseña Perfecto Le aplique la contraseña Y excelente Vamos a ver Si me conecta Entonces revisemos Se conecta La máquina Y efectivamente Una vez Le asigno la contraseña Va a conectar Ahora bien ¿Qué pasa? Yo tendré otra posibilidad Diga Bueno Busquemos la red Busquemos la red Voy a ver Si me aparece la red Pero resulta Vamos a ver ¿Qué pasa? Creo que me busque la red Está buscando la red Pero como el SSID Está oculto Pues no me la va a mostrar Voy a activarlo Nuevamente El SSID Para que ustedes vean ¿Qué pasa? Si yo le activo El SSID Y como lo podemos Ver desde ahí Entonces vamos A entrar Por acá Le digo Que active el SSID Solamente para Mostrarles Cómo puede encontrar La red También Ya vimos que manualmente La puedo escribir ¿No? Pero ahora Voy a decirles Que se activa el SSID Es decir Busque Refresque Perfecto Esta máquina Como ya lo tenía guardado Entonces Listo Pero esta máquina No lo tenía guardado Entonces Ah No le hemos guardado Probablemente Entonces No No ha funcionado Todavía Eh Listo El wireless Ah no Si está activo Perfecto Vamos a ver ¿Qué pasó? Listo Y Volvemos Aquí Ah bueno Y mire Ya apareció Y ahí se piso Uno Eh CyberSax Lo selecciono Y le digo Conectar Cuando le digo Conectar El me va a decir Ah Tiene una doble Una clave WPA2 personal Coloque la clave Pues red 1, 2, 3 Y conectar Entonces fíjense Que ahora si está conectando Y así Podría ser con cada uno de ellos ¿Pero por qué? Porque Activé el SSID Si no está activo Pues simplemente Me tocará hacerlo Como red oculta ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente Lo que yo puedo hacer Es generar En cada uno de ellos La conectividad De acuerdo A lo que yo quiera Yo puedo mezclar Filtrado MAC Yo puedo mezclar Eh Eh DHCP Y puedo mezclar SSID Y Generarle Un protocolo de seguridad Estoy haciendo la red Mucho más robusta Eso es todo Por el día de hoy Los espero En la próxima sesión